¿Mario? ¿Qué, ma? ¿Vas a salir, cariño? Sí, debo ir a salvar a la princesa, ma. Sé bueno y lleva contigo a tu hermano Luigi. Vamos, ma, es un bebesote. ¿Quién sabe? Tal vez pueda ayudarte a pelear contra ese dragón grande. Su nombre es Bowser, ma, y tú no sabes nada de lo que yo hago, ¿está bien? ¿No lo entiendes? No veo cuál sea el problema el que él te acompañe. Él también quiere salvar a la princesa. Es un pinche idiota, ma, todos se burlan de él. Sabes que no me gusta ese lenguaje en la casa. No me importa cuántas princesas hayas salvado, aún soy tu madre. Llévate a tu hermano contigo y no voy a repetirlo dos veces. Vamos, Luigi. Sí, voy a salir en una aventura. ¿Vas a decirle a mamá que estuve fumando? No, Mario, no le voy a decir, ¿eh? Más te vale, porque si no te patearé el trasero. En fin, mantén la boca cerrada, escroto. Aquí vienen los chicos. ¿Qué hay, viejo? Hola. ¿Por qué trajiste al niño? Porque mi madre es una pinche idiota. Bueno, ¿qué haremos ahora? Se supone que debo rescatar a Pitch de Bowser y le dé su merecido. Hoy me importa un carajo eso. ¿Quieres ir al club campestre y usar su piscina? Nah, hicimos eso hace dos días. ¿Pasamos el rato en la casa de Cody? ¡Ese pinche Cody es un pedazo de mierda! ¡Estoy harto de este pinche cabrón! Oh, vamos, chicos. Hoy no quiero estar haciendo tonterías, ¿saben? Quiero hacer otra cosa. Oigan, ¿quieren ver algo que realmente sí es gracioso? Ya te lo dije, escroto. La princesa está allá abajo. Tienes que saltar al precipicio para salvarla. ¿Estás seguro de eso, Mario? ¿Y sabes qué más, amigo? Ella hace poco me dijo que en verdad quiere hacerlo contigo. ¡Oh, vaya! ¡No te preocupes, princesa! ¡Ahí viene Luigi! El sol solo quiere ser tu amigo, viejo. Cuando baje, solo dale la mano. No te preocupes, viejo. Los hongos morados son los mejores. Estos te dan superpoderes. No te preocupes, caracad立as. ¡Gracias! Muy bien, escroto. Definitivamente la princesa está detrás de esta puerta. ¿Me lo prometes, Mario? Luigi, por favor. Yo nunca te mentiría. Mario, tuve un accidente. Oh, rayos, ¿te orinaste encima? Niño idiota. Muy bien, chicos. Tengo que llevar al bebito a casa para que así mami le dé unos calzones limpios. ¿Quién lo diría? Otro día arruinado por mi molesto y estúpido hermano. Qué bien, ese tipo es un perdedor. Mi espalda. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres ponerte bien alocado? Está bien. Abre bien, grandulón. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.